Nuestros comentarios del hack de la pasta dental nos dijeron que también se podía hacer con una vela. Vamos a ver si esto es verdadero o falso. Vamos a untar la velita a nuestro espejo. Limpiamos suavemente. Y listo, este hack es verdadero. ¿Tu llave inglesa te queda muy grande y no puedes ajustar tu tuerca? Te paso un tip para que le quede a todas tus tuercas. Tomas un destornillador de punta plana y lo colocas en el hueco de tu llave inglesa. Eso sirve como palanca para ajustar o aflojar tu tuerca. Síguenos para más tips. Si necesitas aflojar una tuerca y no tienes la llave correcta, checa esto. Lo primero que vamos a hacer es tomarnos tu tornillo y tuerca. Y la ajustamos a la medida de la tuerca que vayas a aflojar. Y con una llave de ojo nos apoyamos para hacerle palanca y aflojar la tuerca. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo. ¿Verdadero o falto? Este hack es verdadero, pero se batalla bastante porque ocupas una pistola profesional. ¿Verdadero o falso? Unos momentos después. Si no tienes bolsas grandes, no te preocupes. Te paso este truco. Solo necesitas agarrar dos bolsas del mismo tamaño. Voltea una de las bolsas. Metes tu comida. Y juntas los cierres de cada una de las bolsas. Asegúrate de cerrar muy bien las esquinas. Y listo. Vámonos a la alberca.